Subtitulado por Jnkoil ¿Aquí a la izquierda? ¿Ahí está? Mirando a cámara 5 Aguantamos 5 4 3 2 1 Mirada Aguanta serio 3 2 Vale, camiseta Cambiamos de situación Continua Y empezamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, yo ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? En la vida ¿Vale? El segundo paso Te giras un poquito más Uno Mirada a cámara 5 4 La fuerza de nuestro fútbol Adivine al jugador Con estas tres pistas Lo tenemos Perfecto Muchas gracias Cambio Cambio Y aquí ya solo son posturas ¿Cuáles son? David ¿Esta no es la tercera? Aquí está Aquí está Vale, yo te aviso Un segundito Vamos a subir La caña Vale Vale Tienes que la atumbo Vale, lo tenemos Ya estamos Vale, ahora vamos a las fotos Que tiene que mirar el fondo Y ahora de frente así Para celebración Vale, ahora una foto simpática Vale, ahora vamos a ir Una pelota Que puede ser de fútbol De balonmano De coppi Una pelota redonda Tienes un reflejado de la pelota Pero también vas a ir más De Este es el Padrón de oro uen visuales La historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Últimos Días La historia de la Iglesia de los Últimos Días Sí, 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 sí. ¿El nombre? El nombre, el nombre. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué bien? Perfecto. Me la enseñas por los dos lados, por el nombre. Primero. Súbela un poco, que no veo el dos. Un poco menos para que no te tape la cara. Aquí. Perfecto. Perfecto. ¿La saco? No. ¿La saco? No. ¿Sí? ¿Bien? Súbela un poco a poco, aquí. Muy bien. Aguantale. Ok. Ya. ¡Aplausos! ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Hacemos como antes. Pero que firmas y me miras. Muy bien. No. 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 Gracias por ver el video